Hola a todos, amantes de la fauna. En este episodio nos adentraremos en el mundo encantador de los koalas. Hoy compartiremos 10 datos curiosos y sorprendentes sobre ellos. Así que prepárate para enamorarte aún más de estos adorables marsupiales. A pesar de su nombre común oso koala, los koalas no son osos. En realidad son marsupiales, parientes cercanos de los canguros y los wombats. Los koalas son muy especializados en su dieta, ya que casi el 99% de su alimentación consiste en hojas de eucalipto, que son tóxicas para la mayoría de los animales. Con garras afiladas y un pulgar oponible, los koalas son excelentes escaladores de árboles. Pueden trepar hasta alturas sorprendentes y moverse de manera ágil entre las ramas. Los koalas tienen un metabolismo extremadamente lento, lo que les ayuda a conservar energía. Pasan la mayor parte del día durmiendo hasta 20 horas. Aunque los vemos a menudo en fotos durante el día, los koalas son en realidad animales nocturnos, son más activos y despiertos por la noche. Además de las llamativas vocalizaciones que emiten, los koalas marcan su territorio con glándulas de olor ubicadas en su pecho. Los koalas tienen un sentido del olfato excepcionalmente agudo, lo que les permite detectar las hojas de eucalipto más nutritivas. Sí, es cierto, las huellas dactilares de los koalas son sorprendentemente similares a las de los seres humanos, lo que facilita la identificación individual. Al igual que otros marsupiales, los bebés koalas se llaman joeis. Pasan sus primeros meses en la bolsa de su madre antes de aventurarse al mundo exterior. A pesar de su encanto, los koalas enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y las enfermedades. Su conservación es crucial para garantizar su supervivencia. Esperamos que hayas disfrutado de estos datos curiosos sobre los koalas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante sobre la vida silvestre. Hasta la próxima.